¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fuerta! ¡Y ahí sale el aire, el aire! ¡A la vuelta! ¡El rey de Teo! ¡El giro de la muerte! ¡Y ahí anda! ¡Pediendo reparo, te reparo! ¡Se agarra, se agarra! ¡Le lucha! ¡La pelea! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡La mejor jugada de la noche! ¡Ahí viene! ¡También Sánchez! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue arriba! ¡Vaya jugador! ¡Tiene lazo! ¡Tiene cabezales! ¡Vaya, vaya! ¡Felicidades, filetes! ¡Cuidados, cuidados! ¡El aplauso, señores!